Continuando con los animales que usan señuelos, tenemos a la víbora cola de araña, obviamente su nombre es un gran spoiler. La punta de su cola parece una araña, para cazar la víbora usa su camuflaje natural y se mimetiza con el entorno, dejando solo la punta de su cola sobresaliendo, solo tiene que esperar a que un pájaro vea el señuelo y se acerque a comer. Problema, no era una araña en absoluto y el pájaro terminó sirviendo de comida para las tramposas serpientes, al parecer el cazador se convirtió en la presa.